Este amor llega así de esta manera No tiene la culpa Caballones de la sabana Porque es muy despreciado por el sol No te perdón yo, Lorán Este amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor de complemente, amor del pasado Bembele, bembele, bembele Bembele, bembele Bambulea, bambulea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambulea, bambulea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambulea, bambulea, bambulea Bambulea, bambulea Es imposible, no te encuentro de verdad Por eso un día lo encuentro sin nada Lo mismo la cagué y yo pienso en ti Bambulea, bambulea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambulea, bambulea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambulea Bambulea, bambulea Bambulea, bambulea Yigua entails He enro passions ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!